Hola a todos los seguidores en Facebook, vamos a empezar con esta transmisión en vivo Errores más frecuentes al desayuno, si me están escuchando bien un dedito hacia arriba Hola a todos los seguidores en mi red social en Facebook y en Instagram Muy pero muy buenas tardes, quien te habla el médico Oscar David Hurtado Un médico cirujano con maestría en nutrición Un médico convencido que tu seguidor en Instagram y tu seguidor en Facebook Puede ser más sano y más saludable cuando decides cambiar tu estilo de vida Cuando reconoces que de alguna u otra manera hay unos errores Y de hecho el tema del día de hoy es errores que cometemos frecuentemente al desayuno Y no nos hemos dado cuenta y esa puede ser la causa por el cual no logras resultados de pérdida de peso Por ejemplo, cuando tú corriges errores, parece mágico pero es lógico No solamente logras una pérdida de peso exitosa, sino que pierdes peso Bajan tus triglicéridos, bajas tus niveles de ácido úrico y parecerá mágico pero será lógico Para las personas que no me conocen, decirles yo soy Oscar David Hurtado Yo soy médico y cirujano, yo tengo una maestría de la Universidad de Barcelona en nutrición Y soy un médico que hago del alimento tu principal medicamento Supón que sufres de migraña, yo hago que tu alimento se convierta en la primera medicina Sufres del colon irritable, yo hago de tu alimento el primer medicamento Los médicos que hacemos de la nutrición lo primero, lo que hacemos es el estilo de vida y tu alimento La principal medicina, ese es mi mundo Sufres de artritis reumatoidea de lupus Cualquier enfermedad la vemos desde la nutrición y desde los estilos de vida Y obviamente ya lo segundo es la medicación Bueno muy bien De antemano muchos saludos a todos los que están conectando Por favor quiero ver mensajitos para saludarlos Ayer cuando veía a una persona que yo sigo de admirar Yo veía que él estaba haciendo un live Y yo veía que me conecté de los primeros Entonces yo era emocionado para que me saludara Entonces me parece que si yo me sentía así yo creo que tú también Entonces voy a saludarlos mientras todos nos vamos conectando en Facebook y en Instagram A ver miremos Marta P, recetas de Rochi Eja Els, bueno no te entendí Janet Martínez, Rosita, desde Medellín Camila Morales, Anita Lorena, Caro Metaute Doctor buenas tardes tengo un problema, no me da hambre el desayuno Bueno vamos a mirar carito y vamos a evaluarlo hoy Joana Tigreros, Yatrodia, Viviana Heredia, Gladys Tobar, Yura Medina, Clara Rodríguez, Mara Quijada, Andrea Rojas O sea yo ayer cuando yo estaba oyendo a la persona que sigo que me saludó yo me emocioné Entonces dije voy a empezar a saludar a mis seguidores Rodríguez Ruana, hola saludos desde Paraguay Silvia Rincón, Cindy Micolta, Gladys Elena, Clau Patricia, Aida Alarcón Saludos desde Duitama, Boyacá Tina Lilo desde España Jenny Castro en Facebook Fernando Erazo, Dios te bendiga Amén, Don Fernando igualmente para ti Carlos Alberto Toro desde Ibaguez Yurlaía Acevedo, Doctor buenas tardes Lina MS, Kelly, Gloria Oso, Ingrid González, Teresita Aristu Saludos desde Argentina Gladyselena ¿Cierto que es lindo? Hola, saludos desde España Velázquez Lo que pasa es que se nos iría el live saludándolos Jessy Andrea, Angélica Ávila Bueno, quiero decirles que los llevo mucho en el corazón Yeli Viloria Doris Celés Carmen Jiménez Saludos desde New York Estamos conectados en este momento tanto en Facebook como en Instagram Paula Andrea Carolina Pena Peña me imagino Natalia Gómez Desde España Nancy desde Uruguay En España ya es bastante tarde Muchas gracias Por Ellen Mosquera Por ver el live Milagro, saludos desde New Jersey Están lindas Ángela López Buenas tardes Lindos todos Muchas gracias Por el cariño Gracias a ustedes Yo también los quiero mucho Dios los bendiga A todos también Mil abrazos Franceli Marito Lina Mario Valla Desde Bogotá Desde Yopal Yadira Ron Cruel Caicedo Marixa Rancuel Besos desde la Florida Valle Tan bella A ti también un abrazo muy grande Lorena Castillo Muy bien Bueno, muchas gracias Me encanta saludarlos Hola Mi primer vez contigo Tan linda Acrusto Katy Espero te guste Si, espero te guste Todo lo que te enseñé hoy Llévalo a tu corazoncito He preparado un live muy bonito Yo espero les guste 15 Errores más frecuentes al desayuno Que te impiden bajar de peso Ese es el live del día de hoy Por eso te pido un favor Compártelo Tú en Facebook Y tú en Instagram Compártelo Llévalo a tu perfil Compártelo con tus amigos Porque voy a ser concreto Para que el live me sea muy productivo Entre ustedes y yo Igual les voy a responder preguntas Y así hagamos las cosas bien hechecitas Y a mí me gusta ser concreto Porque yo pienso que si soy concreto Te ayudo muchísimo A que tú rápidamente tomes decisiones Entonces empecemos ¿De acuerdo? ¿Sí? Igual ahorita vuelvo y los saludo Juan Manuel Desde Medellín Barbarita Parra Doris Arias Besitos Tan lindos Erika Erika Hola doctor Qué felicidad aprender de ti Tan linda Erika Tatiana Muchas gracias Entonces empecemos Empecemos Errores más frecuentes Que tú cometes Seguramente Que yo he cometido Al desayuno Y que seguramente Te impiden Lograr resultados De Bajar de peso Bajar tus triglicéridos Bajar tu colesterol Puede ser el desayuno El que te está generando Ese hígado graso Entonces Por favor Mucha atención Y vamos a compartirlo En la diabetes Sí que es importante En este live En el hipertenso En la persona Que tiene una enfermedad crónica Enfermedad de los pulmones O sea Todo lo que tenga que ver Con enfermedades Por favor Vean este live Empecemos La nutrición Empecemos por donde me gusta a mí Por el orden La nutrición Tiene unos ciclos Estos ciclos Quedaron expresos En mi libro Sopita Pangorda Recuerda que tú lo puedes comprar En la librería nacional Aquí en Colombia Por Amazon y Kindle Si estás en otra parte del mundo Y lo puedes comprar En mi página web Autografiado www.droscardavidhurtado.com La nutrición Tiene unos ciclos Que eran expresos En mi libro Y estos ciclos Hay que respetarlos De hecho Primer punto importante Entre las 4 de la mañana Y las 11 de la mañana Es el momento Del ciclo de la nutrición Que se llama El ciclo de la eliminación Aquí es cuando Todos Sin excepción Deberíamos evacuar Nuestro intestino Atención Si tu intestino No lo estás evacuando Entre las 4 de la mañana Y las 11 de la mañana Algo No estás haciendo bien ¿De acuerdo? Y recuerda Que hemos dicho Que yo preparo Mi evacuación intestinal La noche anterior Es decir Que mi cena Entre 6 y 8 Debe garantizar La fibra Que me dé La utilidad Para que al otro día Yo garantice Mi evacuación intestinal Entonces Si partimos De que De que mi Mi nutrición Tiene unos ciclos Entre las 4 y 11 de la mañana El desayuno Tiene que tener Unas características ¿De acuerdo? Entonces Primer error Que cometemos A la hora De desayunar ¿Preparados? Quiero ver Muchos corazoncitos aquí Muchos corazoncitos aquí Comer Primer error Comer Como si estuvieras En una competencia Eso de que Yo tengo que comer Muy rápido Porque me tengo que ir A trabajar Primer error El desayuno Como mínimo Debe de durar 20 minutos Si tienes Que salir De prisa Recuerda Que este cuerpo Es un templo Es el templo Del espíritu Y debes dedicarle Tiempo Para comer Es muy importante Que desayunes Que desayunes Y que ese desayuno Como mínimo Dure unos 20 minutos Si tienes que salir Entonces Procura Madrugar más temprano Pero que el desayuno Como mínimo Dure 20 minutos Dedícale tiempo Al desayuno Primer error Comemos muy rápido Porque no levantamos Muy tarde Yo Vengo En los últimos Tres meses Venciendo Mi voz limitante ¿Recuerdas? De hecho Yo en Sopita Pangordar Escribí El nombre De mi voz Limitante Yo le puse Nombre a esa vocecita Que me decía No, levántate Cinco minutos Más tarde No, hoy no Mañana sí Yo le llamo Bárbara A esa voz limitante Que nos dice ¿Y para qué lo intentas? Y sabes que no puedes Y llevo tres meses Levantándome a las cinco Y me Es hermoso Levantarse temprano No solamente Porque ves el amanecer Y contemplas los pájaros Sino que te ayuda muchísimo Para que tú así Puedas tener tiempo Para tu desayuno Entonces Levantarse temprano Vencer tu voz limitante Esto lo Esto lo deje escrito ¿Cómo lograrlo? Levántate temprano Para poder Que puedas tener Tiempo óptimo Para desayunar Segundo Segundo error Frecuente al desayuno Consumir principalmente Harinas en el desayuno ¿Qué es lo que pasa? Cuando tu desayuno Es por ejemplo Pongamos un desayuno Típico americano Leche con cereales Típico americano Leche con cereales Este tipo de carbohidratos Si tú los consumes Se van a absorber Muy rápido Y a la hora Máximo A las dos horas Vas a tener De nuevo hambre Además Una vez que digeriste Los carbohidratos Sin una fuente De proteína El azúcar en sangre Se va a bajar Y te va a comenzar A dar irritabilidad Mal genio Y tú inmediatamente Vas a querer comer Algo más Es decir Lo que más produce Ansiedad por comer Es que tu desayuno No tenga una fuente De proteína y grasa Recuerda Recuerda que en el live Que hice esta semana Con el doctor Rosero Yo expuse Que lo que más retarda El vaciamiento Del estómago En nuestro intestino En su orden Son Las grasas Proteínas Y las La harina integral Cuando mi desayuno Es carente de harina integral De proteína y grasa Rápidamente Ese contenido Que en este caso Es harina Va a pasar muy rápido Al intestino Y recuerda Que yo te he enseñado Que la ansiedad Por comer Tiene nombre de hormona Y esa hormona Se llama La grelina Esa es la hormona Del hambre Y para poder tú Controlar la ansiedad Por comer Debes de desayunar Óptimamente Una buena porción De proteína Que ahorita te voy a enseñar De desayuno De proteína De grasa saludable Y de harina integral Ese es el desayuno óptimo Muy bien Pero al final Les voy a enseñar Cómo debería ser De acuerdo Colocándole nombres Y volviéndolo bien Criollito Como me gusta a mí Entonces Segundo error Cafecito con leche Con pan Y salgo a trabajar No A la hora Hora y media Vas a tener hambre Y vas a tener atracón Y vas a querer consumir más Muy bien Segundo error Tercer error Agregarle A mi café De la mañana Leche Crema de leche O azúcar Doctor ¿Por qué es un error? Atención Que esto es importante Y quiero ver Muchos corazoncitos aquí Y muchos corazoncitos aquí 274 personas conectadas en Facebook 120 en Instagram Mucha atención Nos debemos de enamorar Del verdadero sabor De los alimentos El café Uno No sabe dulce Es decir El café Sabe amargo Dos La leche Y peor La leche deslactosada Te engorda Al 300% La leche de vaca El 60% De su composición Es un carbohidrato Y cuando es deslactosada La absorción De la leche A nivel intestinal Se hace Tres veces más rápido Y libera insulina Al 300% Es por eso Que si tú combinas Tu café Con leche Vas a hacer un pico alto De insulina No favorece Que pierdas peso fácil Atención Que ese dato es importante No favorece Que pierdas peso fácil El café se toma amargo Doctor Oscar Yo no le echo leche Ni le echo azúcar Pero le echo Crema de leche Ese polvito Que le echas Es Y se lo digo Con todo el amor Es Un monstruo El jarabe De maíz Alto En fructosa Es un monstruo Eso es la crema de leche Revisa La etiqueta De la crema de leche Que tienes en casa Y vas a ver Que detrás dice Jarabe de maíz Alto en fructosa Rico en fructosa Es Un monstruo De los alimentos Que más resistencia A la insulina generan El café Se toma Amargo Es su verdadero sabor No le agregamos Ni azúcar Ni leche Ni le agregamos Crema de leche Doctor Oscar Es que a mi no me gusta El café amargo Entonces No disfrutas Del verdadero sabor Del alimento Es como si a mi Me gustara el vino Y yo le tuviera Que echar unas gotas De vino Para que me sepa Perdón Del limón Para que me supiera mejor A mi no me gusta el vino Me gusta el sabor Del vino con el limón A ti no te gusta el café Lo que te gusta Es el café dulzón O de la leche Con el café Si Entonces Te invito Enamórate Del verdadero sabor De los alimentos El café No lo tomamos Amargo Eso es lo que yo le llamo Nivel doctor Oscar Nivel doctor Oscar Es hacerte consciente De la importancia De reconocer Que los alimentos Vienen con su sabor Y nos enamoramos De ese verdadero sabor Cuarto error Agua Y muchos Perazoncitos acá Y muchos Perazoncitos aquí Agua con sal Veneno mortal Agua con sal Veneno mortal La dosis diaria De sal Debería ser entre 3 gramos Y 5 gramos Como mucho En adultos En Colombia Estamos entre 15 gramos Y 20 gramos Al desayuno De sodio Es una exageración El sodio Es uno de esos Minerales Que más retención De líquidos produce Y si tú le tienes Que echar sal A los huevitos Pues déjame decirte Que la sal Induce a la celulitis A la retención De líquidos Y cuando tú Lo consumes En exceso Favorecerás A que mediano Y corto plazo Seas un paciente Con tendencia A la celulitis Y sobre todo A las mujeres Porque le da a veces A las mujeres Y a la hipertensión arterial Es absurdo Echarle sal A los huevos El huevo Se debería consumir Con su verdadero sabor Muy bien Quinto error Comer Solo Por comer Esto de que Yo me levanto Entonces me como algo rápido Una fruta Y salgo pitado No, no, no No, la idea es cuál La nutrición Como te explicaba anteriormente Tiene unos horarios Yo le puse Una anemotecnia Que le llamo Regla del 30 Y regla del 12 Regla del 30 Me levanto Y 30 minutos después Yo debo de estar desayunando Máximo una hora después Excepciona la regla Cuando yo hago ejercicio En ayunas Luego cuento 12 horas Y a las 12 horas Debería ser Mi última comida sólida Esto que te estoy enseñando Lo desmenucé En mi libro Sopita para engordar Porque el cuerpo Es uno de día Y es otro de noche Entonces es muy importante Cuando tú lees mi libro Te das cuenta Del por qué Los horarios de la nutrición Son la primera regla Cuando yo deseo Mejorar mis hábitos De nutrición Y mis hábitos de vida Entonces me levanto 30 minutos después Yo debo de estar buscando El desayuno Máximo una hora Y 12 horas después Debería ser Mi última comida sólida Después de las 8 de la noche No debemos de comer Alimentos sólidos ¿Por qué? Porque después de las 8 de la noche Mi cuerpo entra en un proceso De asimilación de nutrientes Entonces Es por eso Que es importante Que el desayuno Debe de tener Unas características El almuerzo Unas características Y la cena Una característica Entonces Recuerda Me levanto Con buen tiempo 30 minutos O una hora después Debo de estar buscando El desayuno Sexta regla Uno de los alimentos Nutritivos E inocentes Que más influyen En tu sobrepeso Que más influyen En tus triglicéridos altos Que más influyen En tu hígado graso En elevar Lo que logré Muy bien Se llama La leche de vaca 334 personas En Facebook Lo que pasa es que se me salió Pero ya Pero ya todo está bien La leche de vaca Como yo decía anteriormente Para desayunar Desde un punto de vista Si tú estás buscando Atención Yo he buscado Enseñarte En mis redes sociales Que no podemos calificar Un alimento Como bueno O como malo Desde que ese alimento Aporte nutrientes Es bueno Sin embargo Si tú estás buscando Una pérdida de peso exitosa Sin embargo Si tú estás buscando Bajar tus niveles De triglicéridos De colesterol Del ácido úrico Bajar los niveles De hígado graso No deberías Consumir Leche De vaca Somos los únicos Y que suene bonito Animalitos Que seguimos tomando leche Después de que no la necesitamos Imagínate que del 65 al 90% De las personas En el mundo Son intolerantes A la lactosa Tu cuerpo Muy seguramente No responde Cuando tú consumes leche entera Te puede generar gases Y enura Y pesadez La pregunta es ¿Por qué la mayoría De la población mundial Es intolerante A la lactosa? La respuesta Porque no la necesitas Recuerda El ternero Se desteta al año La leche El 60% De su composición En la leche Es lactosa Es decir Azúcar Y cuando la deslactosan Como decía anteriormente Se absorbe más fácil La glucosa Y la galactosa La lactosa Es un disacárido Es decir Es un carbohidrato Que tiene dos moléculas Una de glucosa Y otra de galactosa Cuando Los laboratorios De alimentos Deslactosan la leche Y no es que le hayan quitado Y al romper los enlaces Quedó libre La glucosa y la galactosa Y se absorbe muy rápido Y hace picos altos De la insulina Entonces es por eso De que la leche Y el desayuno Favorece Que tú subas De peso fácil Doctor Oscar David Yo de desayuno A mí no me provoca El desayuno Yo lo que me como Es solo una fruta Y salgo a trabajar Yo te confieso Que a pesar de que Lo primero que toque Tu estómago Sea una fruta No está mal No es la mejor opción Para el desayuno Porque necesitamos Una fuente de alimentos Que aporte Nutrientes Que garanticen Calmar la ansiedad Y el deseo De querer picar Y comer Si tú desayunas Digamos Solo una fruta Pues vas a tener hambre A la hora O a los 30 minutos Si consumes cereales Con leche Vas a tener hambre Muy rápidamente Si tú quieres Controlar la ansiedad Por comer Debes de desayunar Óptimamente Doctor Oscar Pero yo le he escuchado Hablar a usted Sobre los ayunos Intermitentes Si me gustan Es que Esta máquina Está hecha Para hacer ayunos Recuerda que tú y yo Venimos de una mujer Y un hombre Que si cazaban Comían Y si no cazaban No comían Es por eso De que En el diseño Estamos hechos Para acumular Grasita Entonces Este cuerpo También puede Hacer periodos De ayuno Donde no desayunes Por cuatro semanas Y hagas ayunos Intermitentes Y eso es válido Es decir Desayunar Almorzar Y cenar Es correcto Pero hacer periodos De ayuno intermitente También son correctos Por eso es que Para poder Que tu metabolismo Y que tú logres Una pérdida de peso Exitosa Es muy importante Que tú cambies Y eso es lo que yo le llamo Método Tu forma De comer Cuatro semanas Te nutres Como el doctor Oscar Te enseña Otras cuatro semanas Entras en un protocolo De ayuno intermitente Otras cuatro semanas Haces un método De nutrición Low carb Otras cuatro semanas Haces dieta keto Entonces cuando tú le das Variedad A tu plan de nutrición Mejoras Un concepto Que es el motivo De mi segundo libro Que se llama Flexibilidad metabólica Mejoras La flexibilidad metabólica Es por eso De que cuando tú vienes A mi centro médico Yo le doy Flexibilidad A tu metabolismo Te cambio La forma de comer Y de entrenar Para que tú conviertas Tu cuerpo En una hoguera Que más grasa Octavo Doctor Oscar David Mi desayuno Es muy bajo En grasa Te confieso Que la culpa Del sobrepeso Y la obesidad Nunca Fue De la grasa El problema Actualmente Que vivimos En salud Desde el punto De vista nutricional Con tantas personas Con sobrepeso Y obesidad Que en Colombia Es el 60% De la población Y el 30% Cercano al 30% Tienen obesidad El problema Radica en los carbohidratos En las harinas Y en los excesos Porque recuerda El veneno Lo hace La dosis Claro está Que si tú fritas Refritas Aceites Refinados Hidrogenados Margarinas Esto si es malo Pero si estamos hablando De las grasas saludables Como las grasas Que vienen del aceite de oliva Por ejemplo Del huevo Por ejemplo De los frutos secos Esto no es malo No es malo Y antes Recuerda que la grasa Ayuda Para que el vaciamiento Del estómago Sea retardado Es por eso Que es muy importante Tener en cuenta Que así como el calcio Es para los huesos La grasita saludable Es para el cerebro Y eso ayuda Para que tú Disminuyas la saciedad De querer picar Y comer Por eso El desayuno Debe de tener Una fuente De grasita saludable Por ejemplo Tus huevos Se pueden freír En aceite de oliva Y el ácido osteárico Que tiene la yema Del huevo Que es un ácido graso Que es un ácido graso Saturado De cadena corta Se puede consumir Y eso también te ayuda A calmar la ansiedad Por comer Hablemos De algo muy importante Quiero que hablemos aquí De algo muy importante Que es el tema De las proteínas Quiero ver muchos Carazoncitos aquí Y muchos Carazoncitos aquí Porque esta parte Yo creo que Te va a ir dando forma A qué Cómo debería ser El desayuno óptimo ¿De acuerdo? Entonces Muchos carazoncitos aquí Muchos carazoncitos acá Existen Tres Tipos De proteínas No hay más El desayuno Debe de tener Un tipo De estas Tres proteínas Atención Que aquí Le voy a ir dando Forma Al que desayunar Forma Al que desayunar Tres tipos De proteínas La primera Proteína Magra La única La única La única proteína Magra Que existe Se llama La clara De huevo Estoy hablando De proteínas Naturales O sea Orgánicas Que salen De la naturaleza No proteínas De tarro La única Proteína Magra Que existe Se llama La clara De huevo O es decir El desayuno Con huevo Es correcto No hay evidencia Científica Con más de tres Huevos Al día Mucha atención Que a veces Tú desayunas Huevo Y cenas Huevo El veneno Lo hace La dosis Si tú comes Papaya Todos los días Te pones amarilla Hasta qué punto Es bueno Comer papaya Todos los días Hasta qué punto Es bueno Comer huevo Todos los días Si Hay que balancear Tu plan de nutrición Hay que equilibrar Las cargas Hay que reconocer Que existen Diferentes fuentes De proteínas Huevo La única Proteína magra La clara Proteínas No magras Carnes Y lácteos Son proteínas Con grasa Entonces cuando tú consumes Pollo Pescado Carnes Estás consumiendo Proteínas no magras Yogur Queso Estás consumiendo Proteínas no magras La leche Es rica En proteínas Pero es más alta En carbohidrato Es por eso que Desde el punto de vista De la composición nutricional La leche no se clasifica Como proteína Se clasifica Como un carbohidrato Oye que ese dato es bonito Hice un video En YouTube Que habla sobre esta temática Diferencias entre queso Leche y yogur La leche se clasifica Por su composición nutricional Dentro de los carbohidratos El queso y el yogur Se clasifican Dentro de las proteínas Con grasa Doctor ¿Por qué? Porque en su composición Nutricional Es más rico en grasa Y en proteína Es muy equilibrado El balance Pero atención Atención Y muchos Corazoncitos acá Porque les voy a hablar Del yogur Corazoncitos aquí Corazoncitos acá Atención Ahí voy El peor negocio Que tiene una industria Que produce lácteos Es el yogur De todos Es el peor Doctor Oscar ¿Por qué? Porque el proceso De fermentación De la lactosa Que es para convertirlo En ácido láctico Por eso el yogur Tiene un sabor amargo El proceso De la fermentación Requiere de probióticos Esta flora bacteriana Fermenta el azúcar Es decir La lactosa Es por eso De que Los yogures Son muy bajos O nulos en lactosa Porque su lactosa Está fermentada Pero ¿Qué es lo que pasa? Que la industria De alimentos Que produce los yogures Necesariamente Tienen que agregarle Azúcar añadido Porque si no Este yogur Se las va a vencer Muy rápido Es por eso Que cuando tú consumes Por ejemplo Un yogur griego Tienes que ir A la etiqueta de nutrición En mi libro Sopita, pan, gordar Te enseño a interpretar Etiquetas de nutrición A mi estilo Te enseño la regla del 20 Y la regla del 5 ¿Si? Entonces en mi libro También te enseño A interpretar Etiquetas de nutrición Entonces tú tienes Un yogur griego Te fijas La cantidad de azúcar Que tiene Y si ese alimento Tiene más azúcar Que proteína Es un monstruo Es un monstruo Y por eso es de larga vida Los yogures Que realmente Son ricos en proteína Deben de tener Fechas de caducidad Muy rápidas Es un dato Valiosísimo Y muy bonito Entonces claro Uno puede desayunar Con yogur Pero fíjate Que por lo menos Ese volumen Que te estás consumiendo De yogur Aporte como mínimo Entre 10 y 15 gramos De proteína ¿Si? Para poder que tengas Una buena fuente De proteína Al desayuno Ahora bien Entonces tenemos La proteína No magra Y la tercera fuente De proteína Si esto no es descabellado Mucha atención La tercera fuente De proteína Son las proteína Son las proteínas Con carbohidratos Y las proteínas Con carbohidratos Se llaman Las leguminosas Frijol Lentejas Garbanzos Blanquillos Son proteínas Con carbohidratos Y perfectamente Se pueden Dar Al desayuno Doctor Oscar Se está hablando De calentado De fríjoles Si Son una proteína Con carbohidrato Una porción De 100 gramos Aporta más o menos 30 gramos De fibra Y aporta más o menos Unos 10 a 15 gramos De proteína ¿Se puede? ¿Por qué no? Pero también recuerda Que venden La harina de garbanzo Venden la harina De arveja Venden ya Harinas de leguminosas Y tú con ellas Las puedes mezclar Con clara de huevo Y haces una tortilla Tipo arepa Y te queda Una fuente De proteína Muy rica Entonces Mira que hay opciones Entonces Tu desayuno Atención que estoy dando Ya soluciones Necesita Una fuente De proteína Y solo existen 3 Fuentes de proteínas Huevos Claras de huevo Y no hay evidencia Con más de 3 huevos En el día Científica En cuanto a enfermedades Cardiovasculares Proteínas Magra Proteína no magra Carnes Doctor ¿El desayuno pollo? Se puede Al desayuno pescado Se puede Al desayuno carne De res Y cerdo Se puede Variedad Al desayuno yogur Se puede Queso Se puede Hay que fijarse En la tabla nutricional Que como mínimo Que como mínimo Ese trozo de queso Me aporte entre 10 Y 15 gramos De proteína Esa es la terellita Que te pongo Esa es la terellita Que te pongo Muy bien doctor Oscar Y leguminosa doctor Si son proteínas Con carbohidratos Se pueden consumir Si Es un dato importante Porque los desayunos En los que estamos En un método De nutrición Podemos Desayunar Con proteína Doctor Oscar No No, no, no Yo me tomo Un batido De proteína Atención Atención Que esto es muy importante Corazoncitos aquí Corazoncitos acá Y cuando yo cierro los ojos Es porque es inspiración Entonces ahí voy La nutrición Tiene Tatuado Con hierro caliente Para que no te olvides La nutrición Tiene Que ser Como es Y no Como nos venden La idea De que debería ser Esto De que Yo voy a coger Un batido De proteína De X marca Tarrito pequeño Blanco Y lo echo En un vaso Con agua Y ese es mi desayuno Es totalmente Incorrecto Es totalmente Incorrecto Porque no aplica El principio De la comida real Recuerda Quedó escrito En sopita Para engordar Que estamos Ante la primera Generación De niños Que se enferma Primero que sus papás Y estamos Ante la primera Generación De personas Jóvenes Alrededor de 40 años Entre 30 y 50 años Que se están Enfermando Primero que sus abuelos Eso de que me operaron Eso de que me operaron A la vesícula A los 30 años No Eso no es Idiosincrático Eso no es Eso no es Porque Porque me habían Me tenían que operar No señoritas Y señores No, no, no Si a ti te operaron La vesícula Entre los 30 O 20 Y 50 años Eso demuestra Que se cumplen Mis estadísticas Primera generación De niños Lo deje escrito En la contraportada Y personas jóvenes Que se enferma Primero que sus papás Eso es que yo tengo El ácido úrico A los 25 años A los 30 años Alto Triglicéridos altos Insulina alta Vas para diabético En los próximos 10 años Vas para diabético Hay que chequearte Tu hígado Porque si tu hígado Está graso Con mayor razón Primera generación De personas enfermas ¿Y cómo combatimos esto? Con estos lives Compartiendo mis videos Comprando sopita Para engordar Recuerda que lo puedes Comparar en Amazon Si estás en otras partes Del mundo Por la librería nacional Aquí en Colombia Y en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com Y también lo puedes Comparar con mis asistentes El teléfono de ellas Es 311-371-899-96 Allí también puedes Pidir citas médicas Conmigo 311-371-899-96 Entonces ellas te van a decir Todo el tema de las consultas Y cómo pueden adquirir el libro Cuando lo compras con nosotros Te lo mandamos autografiado ¿Sí? La nutrición es como es No a los batidos Doctor Oscar Yo me tomo un juguito De naranja Listo Otro error Ahí voy Ahí voy Jugo de naranja O jugo verde ¿Listo? Hablemos de este punto Y más corazoncitos Aquí Y más corazoncitos Ahí voy ¿Preparados? Es que yo me voy emocionando ¿No? Yo me voy emocionando Jugos Jugos de naranja ¿Cuántas naranjas necesitas Para hacer un jugo de naranja? Un vasito Mal contadas Tres Máximo cinco Para un vaso De naranja Además que las naranjas Que no estamos consumiendo Hoy por hoy Son más poco nutritivas Que las que consumíamos Cuando éramos niños ¿No? Nutricionalmente Ya hoy por hoy Son diferentes Entre tres Y cinco naranjas Necesitas para hacer Un zumo de naranja Para ti Y para tu esposo Yo pregunto ¿Tú te comerías Cinco naranjas De una sola? ¿Si te las comes? ¿Sí o no? Cada naranja Aporta entre cinco Y ocho gramos De fructosa El azúcar De la fruta La fructosa Es un carbohidrato simple Que se absorbe Muy rápido A nivel intestinal Si No hace disparos Altos de insulina Pero se van Para el hígado Y en el hígado Se transforman Ácidos grasos libres En triglicéridos Por eso no te bajan Los triglicéridos Óyelo bien Una de las causas Por las cuales tienes Triglicéridos altos Y no sabías Es porque Consumes jugos De frutas Te consumes Tu vasito De jugo Cargado De fructosa O sea que Estás consumiendo Si son cinco naranjas Son siete Por cinco Treinta y cinco Entre treinta Alrededor de treinta Gramos De fructosa Te estás consumiendo Ajá Treinta Gramos De un carbohidrato De un carbohidrato Simple Pero eso no te bajan Tus triglicéridos La suegrita Mi hijito Tomas el juguito Aunque sea Entonces tú te tomas Todo el juguito De guayaba Al desayuno Perdón Al almuerzo Si tú buscas Una pérdida de peso Exitosa Aléjate de las bebidas Dulces Que tu sobremesa Sea agua Y en la noche No comas harinas Nocturnas Y no consumas Bebidas dulces Esa es la clave Para lograr Pérdida de peso Exitosas Es más Cuando tú vienes A mi centro médico Cuando pides cita conmigo Yo una Una de las cosas Que te digo es Tú mándame Tus gustos Ponle cuidado a esto Tú mándame Tus gustos Yo diseñaré Tu plan de nutrición Con tus gustos Pero con mis reglas Si tú quieres comer pan Pues acomodémoslo En los horarios Es más Ahí casi se me olvida Algo que les tenía preparado Hoy les voy a enseñar A comer hamburguesa Al desayuno Tú puedes comerte Una hamburguesa Al desayuno Y ya les voy a enseñar Cómo se preparan Para que se me queden Hasta el final Cómo se prepara Una hamburguesa Al desayuno Ya se las voy a enseñar Entonces Los jugos Son Incorrectos Porque son muy ricos En fructosa Mi doctor Oscar David Pero es que aportan vitaminas Sí Pero es que estamos hablando De pérdida de peso Sí Estamos hablando De lograr resultados De una pérdida de peso exitosa Estamos hablando De los triglicéridos Estamos hablando Del hígado graso De acuerdo Cómete la fruta No te la tomes Doctor Oscar Yo me tomo Un jugo detox ¿Se prepara? Es muchos carzoncitos aquí Muchos carzoncitos acá Yo me tomo Un jugo verde El proceso De la digestión Empieza En tu masticación Oye Oye Para el corazón Y corazoncitos acá Y corazoncitos acá El proceso De tu digestión Empieza En tu masticación Cuando tú licúas un brócoli Y te lo tragas Sí Tiene vitaminas Sí Tiene nutrientes Sí Tiene antioxidantes Pero Se absorbe muy rápido Y resulta que Los vegetales Son carbohidratos Son cadenas de glucosa De almidones Son almidones Y son cadenas de glucosa Que cuando se absorben Tan rápido Sí Aportan nutrientes Pero también vas a disparar Insulina Y al liberar insulina Entonces vas a favorecer Un alimento nutritivo Pero también vas a favorecer Que subas de peso Los jugos Detox En un plan De pérdida de peso Son incorrectos ¿Por qué? Porque disparas insulina ¿Por qué? Porque el proceso De tu digestión Empieza en la masticación Hay que masticar Los alimentos ¿Por qué? Porque cuando tú tienes Un brócoli en tu boca Cuando tú lo masticas Le mandas una señal Al cerebro Al cerebro Que le dice Viene un brócoli Inmediatamente Tu cerebro Le manda señal Al estómago Al páncreas Al hígado Para que liberen Enzimas En el páncreas El hígado Libera Por ejemplo Sustancias Para mejorar El proceso De la digestión Y el hígado Comienza a preparar Su producción De ácido Para poder Desdoblar Ese alimento Que te estás Masticando Por eso Muchas personas Que sufren Del colon Lo sufren Por consumir Licuados Verdes Y bebidas Y bebidas Verdes Verdes Muy bien No te preocupes Que ya te voy a decir Cómo es un desayuno Hablemos Y ya te voy a responder Tus preguntas Hablemos 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 De Hay un espacio Por aquí Que yo todavía No he experimentado De preguntas ¿Verdad? Por aquí veo Como preguntas Y quiero comenzar Como Por favor Hazme las preguntas En la cajita Que aparece allí En el interrogatorio Para practicar De una vez Veo que alguien Me está preguntando Por allí Hazmelas por allí Para yo ir allí Como aprender A manejar Esta área Porque nunca Yo la había hecho Te voy a enseñar A hacer una hamburguesa ¿De acuerdo? Una hamburguesa Para el desayuno Tú puedes Hacer una hamburguesa Para el desayuno ¿Por qué no? Pero con unas reglas No la hamburguesa Que normalmente se come Es correcto ¿Por qué no? De hecho Sin ánimo De hacer propaganda A mí me parece Correcto La idea Que tiene Esta empresa De alimentos De Sudwai A mí me parece Correcto Cuando yo tengo Que ir al aeropuerto Y madrugo Yo desayuno En Sudwai A mí me parece Totalmente correcto Porque ellos utilizan Pan integral Vegetales Y tú le puedes Agregar tu proteína Totalmente óptimo Entonces ¿Por qué no? Una hamburguesa Al desayuno El desayuno Correcto Debe de tener Los siguientes componentes Un carbohidrato Una proteína Y una fuente Saludable de grasa Para la preparación Obviamente Vamos a preferir Pan integral Es decir Consigue un verdadero Pan integral Recuerda que en YouTube He hecho varios tutoriales Sobre cómo elegir Un pan integral En mi libro Sopita Pan gordar Te enseño A elegir Un pan integral Te enseño A elegir Un verdadero aceite De oliva Utiliza Carne molida Magra Es decir Lo más magra posible Pues para evitar La grasita saturada Que tiene esta carnita Porque puedes sofreírla Con aceitico de oliva Sofríela Con un poquitico De aceite de oliva Puede funcionar Aceite de coco Puede funcionar Aceite de aguacate Y además Agrégale Vegetales Lechuga Tomate Pepinillo Y si es de tu gusto Puedes utilizar Una vinagreta con limón A ser delicioso Y me cuentas Vegetales Carnita molida Magra Aceitico de oliva Pancito integral Vegetales Y listo Desayuno correcto Y sobremesa Chocolate O café O quinoa O almendras Bebidas Es correcto Totalmente correcto Muy bien Doctor Oscar Un desayuno común Y corriente Óptimo Que me garantice Una pérdida de peso Efectiva Que me ayuda De no tener hambre A las 10 de la mañana Que me ayude Doctor Con objetivos De pérdida de peso Exitosa De bajar mis triglicéridos ¿Listo? Ahora si Por favor Las preguntas Vamos a comenzar A desarrollar El tema ya De las preguntas Ya veo 31 preguntas Por acá Me parece que es mejor Esta partecita Para hacer preguntas Igual en Facebook Voy a estar muy atento También para las preguntas De ustedes ¿De acuerdo? Un desayuno óptimo ¿Cómo sería? Atención La proteína El huevo Es una excelente opción Recuerda que el huevo La clara de huevo Aporta entre 7 y 5 gramos De proteína Es decir que utilizar Tres claras Una o dos yemas Estaría correcto Un omelette De proteína De huevo Una fuente De carbohidratos Por ejemplo Puede ser Pan integral Puede ser Lo que llamamos En Colombia Arepa Pastillas de maíz Junto con esto También Tú puedes obtener Por ejemplo Otra fuente De carbohidratos Como son Como es la harina De la garbanzo Que es proteína Con carbohidratos Y también lo puedes utilizar Al desayuno Y que bueno Que nos enamoremos De los vegetales Al desayuno también La cebolla El tomate La lechuga Es importante Darle un poquito De vegetales Al desayuno Cosas que nuestros ancestros No nos enseñaron La bebida Preferiblemente Una bebida Que te aporte energía El café Es una buena opción Recuerda Que 200 miligramos De cafeína Al día Es un exceso Máximo Tres tazas De café Está perfecto El mínimo Tres tazas De café Está perfecto El chocolate Del desayuno Idealmente amargo Por encima del 80% También es correcto Bebidas vegetales Como la leche Yo no le llamo leche Porque leche es Extracción manual De toda glándula mamaria Bebida de almendras Bebida de quinoa Bebida de coco También son correctas Entonces El desayuno De tener una fuente De proteína Una fuente de grasa Debe de tener Una fuente De De proteína Grasa Y de carbohidratos Idealmente integrales ¿De acuerdo? Muy bien Listo Yo pienso que aquí está El live Que les preparé Ya todo me quedó Organizadito Por favor Si hay alguna pregunta O duda A continuación Hazmela Aquí en la cajita Ya tengo 43 Y las vamos a revisar Una por una Vamos a pasarlas Aquí Y yo voy a comenzar A resolver las preguntas Tanto de Facebook Como de Instagram Entonces A partir de este momento Por favor Háganme sus preguntas Sobre este tema O cualquier tema En particular El número telefónico Para consultas médicas Es el teléfono 311 Que por ahí Me lo están preguntando 311 371 8996 311 371 8996 Y si estás en otras partes Del mundo Colocas Más 57 311 371 8996 Si vas a comprar Mi libro Sopita Pangordar Que es hermoso Lo puedes comprar En la librería nacional Allí está mi libro También está En Amazon Y en Kindle Si estás fuera de Colombia Y en mi página web Web www.doctoroscardavidurtado.com Allí lo puedes comprar Y cuando lo compras con nosotros Se lo mandamos autografiado O en el teléfono Que te nombré anteriormente 311 371 8996 Bueno Empecemos a ver las preguntas A ver Yo miro Por ejemplo Mira Aquí hay una Una pregunta importante Ah no Si funciona Doc ¿Puedo comer avena Al desayuno? Si Claro La avena es un carbohidrato Lo que pasa Con la avena Es que es un FODMAPS Atención que esto es importante Las personas que sufren del colon El FODMAPS Son Es un carbohidrato De alta fermentación De cadena corta Entonces las personas Que sufren de gases Llenura Y pesadez Pueden La avena Les puede sentar mal Entonces La avena La quinoa La harina de garbanzo La arepa El pan integral Son buenas opciones Bueno Me preguntan también Por aquí vi una pregunta Sobre Sobre otras opciones Por ejemplo Almidones Como la papa Como la yuca También puede ser La fruta También puede ser una opción La avena Engorda Pregunta Eso Glorobal Glorobal Pregunta La avena Lo hace la dosis Si tú consumes Avena todos los días Y no le das variedad A tu plan de nutrición Pues corres el riesgo De que De que Pueda generar problemas digestivos Entonces Darle variedad A tu plan de nutrición Es Es importante Miremos por aquí En En Facebook Preguntas A ver Yo subo acá Para que Podamos Interactuar Con Facebook Y con Instagram A ver Hola Primera vez en tu envío Tan linda Hola Doc En que horario es adecuado Tomar el té Y sus beneficios Jenny Burbano Jenny La segunda bebida Más consumida En el mundo Es el té verde Definitivamente Depende Porque también Tiene cafeína El té verde Si tú no tienes Problemas con el sueño Lo puedes consumir Durante el día Y por la noche Pues te puede calmar Mucho la ansiedad De picar y comer Ahora bien Si tú tienes Problemas con el sueño No es bueno Consumirlo en la noche Dice Miremos más preguntas Me preguntan mucho Sobre la avena Dice Doctor La avena en hojuelas Miremos esa pregunta Que es buena Bueno Todas son muy buenas Pero que sea Como lo más relevante Del tema del día de hoy Doctor La avena en hojuelas Se puede consumir de noche La avena en hojuelas Es un La avena Es un carbohidrato Entre 6 y 8 de la noche No deberíamos consumir Harinas En ese horario Para no hacer picos de insulina Y así favorecer Que logres una pérdida de peso Exitosa Entre 6 y 8 de la noche Si tú estás buscando Una pérdida de peso No deberías consumir Carbohidratos Tipo avena La avena se puede consumir En horario de la mañana La cena correcta Debe garantizar Nutrición cerebral Muscular Y evacuación intestinal Al otro día Entonces la cena correcta Debe de tener Proteína Vegetales Aceite de oliva Y un vaso Con agua Esa es la cena Correcta Miremos a ver más preguntas En Facebook La harina de trigo Es buena Jenny Yo me prometí No hablar de un alimento Como bueno Como malo Desde que aporte nutrientes Es un carbohidrato Que vale hacer Picos altos de insulina Si la consumes Al desayuno Y la haces En forma de tortilla Y con ella Haces un pancito No habría problema Pero enamórate De lo integral Ojalá que el trigo Que se consuma Se hace integral Hay personas Que tienen intolerancia Al gluten La avena Y el trigo Es rica en gluten Miremos Esta es una buena pregunta Esta es una buena pregunta Huevos Miremos Ahí está Huevos con tocineta Es una buena opción Hay un método De nutrición Aroma Mayami Ayami Que se llama El método Low Car O dieta O dieta Keto En el método Low Car Suprimimos O disminuimos El consumo De carbohidratos Y aumentamos El consumo De grasa En este caso El bacon O la tocineta Con los huevos Y un trozo De aguacate En un método Low Car Es óptimo Es correcto Es correcto Obviamente Es bueno Siempre asesorarte Porque si vas a hacer Un método Low Car La idea es que Al almuerzo Ya no haya arroz Puedes utilizar Por ejemplo El coliflor Arroz de coliflor Es una buena opción O sea Con el coliflor Se puede hacer Un arroz Con la coliflor Con los suyucos También se puede hacer Especie de arroz Entonces Huevos con tocineta Es buena opción Si estás en un método Low Car Doctor Me dice Liliana Savi Voy dejando por aquí Más preguntas abiertas Liliana Savi dice Hola doctor Sufro de resistencia A la insulina Y no puedo comer nada No Lily No Tú sí puedes comer Mi princesa Lo que pasa es que Existen los horarios Por ejemplo Tú Lily Si puedes comer Carbohidratos Pero enamórate Del carbohidrato integral De las harinas integrales Del arroz integral Del pan integral Tú sí puedes comer Frutas Pero no las licúes Cómetela No te la tomes Tú sí puedes Consumir arroz Pero arroz integral Puedes consumir Almidones Pero no en la noche Lily Solamente es organizar Los horarios Y te confieso Que parece mágico Pero es lógico Mejoras tu resistencia A la insulina Es más Lily Te pongo una tarea Te pongo una tarea Y en 30 días Me escribes Por el privado Messenger Que yo voy a estar Pendiente de ti Aléjate de las bebidas dulces Y de la harina nocturna Y con eso tiene Cuando yo hablo De bebidas dulces Estoy hablando De jugos Panela Leche Y de ahí para allá Gaseosas Jugos embotellados Y todo eso Miremos Los enemas de café Esta es una buena pregunta Pues me gusta Días Su días Los enemas de café Te ayudan a liberar toxinas Y también favorecen A la pérdida de peso Bueno Mucha atención Las colonterapias Es una medida O es una terapéutica Que se hace En la medicina alternativa Los médicos Los médicos que hacen Medicina alternativa Promueven los enemas de café Para depurar el cuerpo De toxinas También favorece Garantiza una buena Evacuación intestinal Y muchos Utilizan Probióticos Para repoblar el intestino De florada Bacteriana Amigable De nuevo Desde el punto de vista Médico Digamos Médico convencional No se recomienda Pues no se ve Utilidad en ellos Pero desde el punto de vista De la medicina alternativa Puede ser una muy buena opción Los enemas de café Me gustan No los mando frecuentemente Pero si hay Si se aplican O sea Se pueden utilizar No es que favorezcan La pérdida de peso La pérdida de peso Realmente se garantiza Cuando tú Tienes el control De las hormonas Recuerda Si tú controlas Tus hormonas Tu cuerpo hace el resto Las hormonas Como la insulina Como el cortisol Y la grelina Son tres hormonas Que tú puedes controlar Insulina Cuando controlas El consumo de carbohidratos Grelina Cuando controlas La ansiedad Por picar y comer Y cortisol Cuando controlas El estrés Esto que te acabo De enseñar Es sopita para engordar Secretos Para una pérdida De peso exitosa Controlando tus hormonas Yo aquí te enseño Cómo controlar Las hormonas Sin hacer dieta Es que Es que en teoría No es difícil Lograr resultados De pérdida de peso Cuando tú lees Sopita para engordar Me entenderás Un poquitico más Este concepto Entonces Te lo dedico ¿Sí? Para que lo compres Recuerda en la librería nacional Miremos más preguntas ¿Qué es lo que más Alimentos para pacientes Con problemas En cálculos En la vesícula Es buena Y vamos a ver Por acá Aquí me hacen una pregunta Que la voy a responder Se puede consumir sopa Atención a esta Que esta me gusta Alimentos para pacientes Con problemas De cálculos En la vesícula Atención Querido Andrés Mi Andrés Mira Yo de antemano Te digo Que si estás Entre los 30 Y 50 años Y ya tienes Cálculos en la vesícula Déjame decirte Con todo el cariño Que era normal Los cálculos En la vesícula Después De los 60 años Hoy por hoy Personas jóvenes Están dando cálculos A la vesícula Por eso Mi profecía De primera generación De personas enfermas Jóvenes Por ejemplo 30 50 años Ya con cálculos En la vesícula Es una persona Joven Andrés Si tú eres Joven Y ya tienes Problemas de la vesícula Esto demuestra Que tu nutrición Ha sido incorrecta Ha sido incorrecta Doctor Oscar Si yo tengo cálculos En la vesícula Que tengo que hacer Andrés Y para todos Mis seguidores No existe Tratamiento Ni médico Ni convencional Siendo de tratamiento Tomado Para desbaratar Los cálculos En la vesícula Es un peligro Que exista Imagínate que el espacio Se llama colédoco El conducto Que saca la bilis De la vesícula Al intestino delgado Puede medir 4 milímetros Y los cálculos Pueden medir Un centímetro De diámetro Pregunto ¿Ese cálculo Pasará Por el conducto? No Y si se rompe Y pasa Obstruirá El paso Tú recuerdas Andrés Yo no sé si tú eres De mi generación Pero cuando yo era niño Recuerdo que Habían personas Que morían De la famosa Amarillitis ¿Recuerdan? Sí De personas Que estamos Alrededor de 40 años Ay que fulanito Murió de amarillitis No Murió de cálculos En la vesícula Se obstruyó el conducto Le dio panquiatitis Hepatitis Y eso Moría la gente Antiguamente De cálculos En la vesícula Pero morían A edades Alrededor de los 60 años Porque no habían ecógrafos En esa época Entonces no se diagnosticaba A tiempo Entonces lo que yo te quiero Demostrar Es que no existe Dieta Para desbaratar Los cálculos En la vesícula Si existe Y atención Aquí viene ya la buena noticia Andrés Para que los alimentos Te caigan bien Cuando sufres De la vesícula Supongamos Que Andrés No puede ser operado Entonces Existe un concepto De nutrición Que se llama Los FODMAPS Los FODMAPS Una lista De alimentos Que son de alta Fermentación Que no se deberían Consumir Si tú Sufres de la vesícula Sufres de gastristis Sufres de colon irritable Si tienes Disinesia biliar Problemas de contracción Vesicular No deberías Consumir los FODMAPS Uno Grasas Hay que disminuir El consumo de grasas En pacientes Que sufren Tienen cálculos En la vesícula Y no se pueden operar Y también El exceso de proteína También genera daño O no daño Pone a trabajar mucho La vesícula ¿Se puede consumir sopa? Esa pregunta me encanta Me encanta Y me voy a dar una pausa Para responder Y quiero ver Muchos corazoncitos aquí Muchos corazoncitos acá Yo le puse mi nombre Yo le puse mi libro Sopita Para engordar Doctor Oscar ¿Por qué? Porque es verdad Es verdad Es nutritiva ¿Sí? Aporta vitaminas ¿Sí? Es mala No No Yo no he dicho Que es mala Es nutritiva Pero dispara Mucha insulina Mucho carbohidrato Dentro de un plato Y no solamente eso Sino que Agua con sal Veneno mortal Agua con sal Veneno mortal Le agregas sodio Más la harina Que le echas Más la verdura Que le agregaste Que la desnaturalizaste Porque cuando tú Consumes Zanahoria Cocinada Por ejemplo Zanahoria cruda Zanahoria cocinada ¿Cuál es más dulce? La cocinada No solamente está Desnaturalizada Sino que tiene Más pocos nutrientes Sino que vas a hacer Picos más altos De la insulina Porque ya lo convertiste En un carbohidrato De fácil absorción Entonces En mi mundo Mónica En lo que yo busco Llevarte al corazoncito Es decirte Si tú estás buscando Una pérdida de peso Exitosa Bajar tus triglicéridos El ácido úrico Tu hígado graso No consumas sopas Y te voy a dar Un dato adicional Atención que ese es Un dato bien bonito Que es una realidad Y se me acabó De ocurrir Hay señoras Que en su vida Han tomado Aguardiente Han tomado licor Hay personas Que nunca en su vida Han tomado licor Mujeres Y tienen cirrosis Wow Doctor ¿Tomaron licor? Jamás Pero comieron Mucho zancocho Muchas sopas Muchas cremas De verduras Muchos jugos Muchas agua Panela Mucha leche Eso te daña el hígado El veneno Lo hace la dosis Los carbohidratos Refinados El azúcar Te daña el hígado Las gaseosas Te dañan el hígado Si tú ya tienes Un hígado graso A futuro Si sigues comiendo igual Te va a dar cirrosis Pero no solamente Te digo eso Si ya tienes Hígado graso A corto plazo Vas a ser diabético Seguro si tienes Hígado graso Ya tienes triglicéridos Los altos Y el ácido úrico Se te está elevando Y eso no es por comer grasa Eso es por consumir Harinas refinadas Azúcar Si Entonces mi libro Se llama Sopita Para engordar Porque es verdad La sopa es muy buena Para engordar Y tú ¿Tú qué haces Tomando sopas Y ya estás gordita? ¿Sí? Solo que yo quiero Que te quede En el corazoncito Es nutritiva Pero te favorece Subir de pez Y produce celulitis A ver Otra pregunta Miremos por acá Por acá Doctor ¿Cuál queso es el indicado? Bueno Luz ¿Qué es el queso? ¿Qué es el queso? El queso Es coger la leche Y agregarle una enzima Que se llama la renina Que esta enzima Lo que hace es Coger la proteína Y la vuelve en el molde Que normalmente la conocemos Un queso Es un alimento Muy rico en proteína Y en grasa Es decir La renina La enzima Que convierte la leche En queso Coagula la proteína Es por eso Que los quesos Son ricos En En proteínas Un queso Entre más maduro Más grasa tendrá Entre menos maduro Menos grasa tendrá Es por eso De que El queso Entre más fresco Nutricionalmente Es más rico en proteínas Y menos conservantes tendrá Es bueno A ver Esta pregunta Me parece práctica ¿Es bueno tomar agua Con limón en ayunas Todos los días? Claudita A ver Recuerda que trato De no hablar de cosas buenas O malas Si no Estoy buscando Una pérdida de peso Claudita No es problema Yo no le veo ningún problema Tomar agua Es más Te enseño un truquito Tú puedes coger Las semillas de la chía Que son así Musilaginojas Y son ricas en omega 3 O de la misma linaza Las pones a remojar La noche anterior Las pones en el nochero En la mesita de noche En tu habitación Y cuando te levantes Que sea lo primero Que te tomes Correcto Y luego te vas a hacer Actividad física Correcto Y luego vienes a desayunar A los 30 o a la hora Correcto Si es válido El limoncito Es válido El limón A propósito Porque recuerda Estamos hablando De no jugos Pero es que El limón Es un alimento Que es muy rico En vitamina C Ojalá No sea Esos limones Que son muy jugosos Sino que son muy ácidos Esos tienen menos fructosa Y son más ricos En vitamina C A ver Miremos Doctor El Ah no El acai Al desayuno La sal Muy Aquí hay una pregunta También importante Miremos Aquí A ver Las sopas Bueno esta ya Para ganar masa muscular Esto muy bien Esta es buena pregunta Hablemos sobre esta Y aquí tengo una buena pregunta También de Mónica En Facebook Doctor Tengo una bariátrica Una cirugía bariátrica Y no he podido bajar 10 kilos Que me faltan Me encantan las crispetas de sal Moni ¿Preparada? Muy bien Moni ¿Nada cambia? Si nada cambia La mayoría de personas Que se han sometido A una cirugía bariátrica Vuelven a subir De peso Alrededor del 40 Al 50% Las personas Tienden a volver A subir de peso ¿Por qué? Porque se operaron De aquí Más no se operaron De aquí Es muy importante Mejorar Y cambiar Tus hábitos De nutrición Y aquí no estoy hablando De hacer dieta Recuerda que yo te diseño Tu plan de nutrición Con tus gustos Tú podías comer crispetas En teoría Pero es que el problema Es el exceso El problema es el exceso ¿Sí? Entonces Y además cuando le agregas sal Pues le estás agregando Un aditivo Que te retiene líquidos Te produce celulitis Entonces cuando tú Quieres bajar de peso Tienes que darle al cuerpo Una forma de comer diferente Eso es lo que se llama Flexibilidad metabólica Y entrar en protocolos De nutrición diferentes Sin aguantar hambre Ayuno intermitente Low car Aislamiento de carbohidratos Keto Keto Ayuno Metabolismo acelerado Es decir Hay que cambiar La forma de comer Y eso es lo que yo te brindo En mi centro médico Para ayudarte No es dejar de comer No es hacer dieta No es ir al gimnasio Es controlar las hormonas Adri Para ganar masa muscular En la cena Se debe incluir carbohidratos Adri Estamos hablando De una persona Que está haciendo ejercicio Que quiere aumentar Su masa muscular El consumo de carbohidratos En la noche Garantizará Que tu masa muscular Aumente Pero también Aumentarás El parículo de grasa Recuerda Que estos fisicoculturistas Que normalmente Comen muchísimo Para lograr Masas musculares fuertes Se ponen muy grasosos Y luego Con el paso del tiempo Después de que han hecho Una carga alta De carbohidratos Y de proteínas Comienzan a dejar Los carbohidratos Para poder quemar la grasita Si tú quieres aumentar Tu masa muscular Consumiendo carbohidratos Y proteína Ten en cuenta Que al principio Te colocarás grasosita Y ya luego Tendrás que dejar Los cards Para poder Ponerte fitness ¿Si? Bueno muy bien Bueno muy bien No hagamos más largo En live Por favor Preguntas Inquietudes que tengas Llevámelas Al Instagram En el privado Y llévámelas Tú en el Messenger Y yo estaré pendiente Esta noche Para respondértelas Recuerda que tú Puedes pedir cita Conmigo Al teléfono 311-371-8996 311-371-8996 Mi libro Lo compras en Amazon En Kindle Fuera de Colombia Y si estás aquí en Colombia En la librería nacional En cualquier parte En cualquier librería Pero también lo compras En mi página web www.droscardavidhurtado.com Y también lo puedes comprar Con nosotros Al teléfono 311-371-8996 Y te lo mandamos Autografiado Estoy feliz Por primera vez En Instagram Logré tener Más de 200 personas Conectadas Es primera vez Que lo logro Entonces es un motivo De felicitarte a ti Y logré tener Más de alrededor De 350 personas En Facebook También muchas gracias A todas las personas Que estuvieron hoy conectaditas Me hacen muy feliz Me motiva muchísimo A seguirlo haciendo Hoy ha sido un día Espectacular Gracias a cada uno De los pacientes Que asistieron hoy A mi centro médico También te quiero Dar las gracias a ti Por escucharme Todo lo que te llegó Al corazoncito Compártelo Llévalo a tu corazón Este live También compártelo Con tu familia Con tus amigos Para que así Seamos una comunidad Cada vez más grande Que se nutra De unos cimientos Que quiero entregarte Con mucho amor ¿De acuerdo? Recuerda que en ti habló El médico Oscar David Hurtado Te quiero mucho Dios sigue bendiciendo Tu corazón Y... Chao Adiós